Angélica Rivera Enrique Peña Nieto Foto, Instagram a primera hora de este jueves, el presidente de México, Enrique Peña Nieto envió la ya tradicional felicitación a su esposa, Angélica Rivera por su cumpleaños número 49. El mandatario colocó en su cuenta de Facebook e Instagram una imagen en la que muestran dos fotografías donde se le ve sonriente al lado de su esposa y escribió el siguiente mensaje para felicitar a la primera dama. Lee también, cómo te irá en el amor en lo que resta del año, según tu signo, muchas felicidades, en su cumpleaños, a quien me ha regalado ya 10 años de estar juntos y de compartir muchas vivencias que han dejado huella. Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida, salud y muchas alegrías, gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia. Que Dios te bendiga. Lee también, si un hombre te envía este ícono por WhatsApp significa que le gustas lo anterior, llamó la atención de los usuarios de redes sociales pues todos se preguntaban dónde estaban los te amo o te quiero que regularmente se escriben las parejas que siguen celebrando su amor. Se acaba el sexenio, se acaba el amor, es una felicitación simple, escribió el usuario de Instagram justifica.yes, hasta el momento, la publicación lleva 13.000 likes en Facebook y 26 likes en Instagram. Cumpleaños Enrique Peña Nieto Angélica Rivera Mensaje de cumpleaños Críticas Desamor Gracias por ver el video.